Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, te agrandando al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, yo te acepto al trato Y lo hacemos otro rato 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 Con la que hace bailar al Ecuador Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema este cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y te agrandamos al cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, te agrandamos al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, yo te acepto al trato Y lo hacemos otro rato 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 Cumbia Y este es el sabor de mi orquesta Julio Castro, piso orquesta Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, te agrandamos al cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, yo te acepto al trato Y lo hacemos otro rato 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 Andy, Andy ¡Repica esa guitarra! ¡Burro Castro y Soqueta! ¡Póngale sabor, sabor, sabor!